Pregúntale al destino por qué no se enamoró Pregúntale al camino que por qué nos separó Tú sabes la respuesta siempre si da tu... ¿No está grabando? ¿Sabes que te gusta ahorita? ¿Qué? De darle una gran parranda a alguien A mí nada más si que me va a dar parranda ¿Por qué? Porque estábamos ayudándonos a hablar las cosas Y yo a ella no le hablo sin por eso Y si pueda que le hable cuando los suscriptores digan Porque es trapa Ha sido más cursi Es la verdad ¿Sabes cómo sale esa cosa? Mira ¿Qué? Estamos compartiéndonos No te da como no sé qué vos, Mónica Después que prometiste, dijiste De que eso no le vas a perdonar por nada al mundo Ay, mira, estábamos usted ¿Qué tenés vos, bicha? Que todo te perdone a esta mujer, Mónica Si quiero vos, gracias ¿Qué tenés, bicha? ¿Qué le ha hecho a esta mujer? No, nada ¿Qué le ha dado? A ver, ya habló ¿Amistad, hija, o no? Amistad Ah, bueno Hola ¿Vamos a llamar? Tampoco te gusta ¿Sabes que matas a salvo él y salvo a la maluca y a la Laurita? ¿Se habían quedado, pues? Sí ¿Se habían quedado, pues? Se habían quedado Se habían quedado Se habían quedado, pues ¿Dónde estaba su mamá ahí? ¿Dónde estaba su mamá? Lo estaban curando a mi mamá Ah No sé qué le había quedado ya Ah ¿Vamos a la escuela? Todavía no salió a la hora Hasta el 15, ¿sabes? Hasta el 15 de diciembre Ayúdeme, güey, güey Ah, bueno Vamos, vamos Mira, si va a reposición Pero está muy sucio Aquí está más limpio Mira qué basura que tienen aquí, vea La limpiamos, güey Pues sí, pero Trajeron bolsa Es la gente que viene a hacer noche aquí Pero demasiado, ¿cómo déjame? Claro Hasta la comidera le dieron ahí los amigos Se pasan, ¿vá? ¿Quién no se vuelve a montar a ese carro de la Jenny? A qué le encanta Pero si es buena, ¿vá? Yo le venía diciendo algo bien raro Porque venía rojo el bolado Algo debajo porque para chutar el agua Es el ponerle en la arena Dice la Jenny que no se vuelve a montar a ese carro Ese rojo, dice ¿Por qué? Púntale ¿Por qué, Jenny? Mira qué habito El carro ¿Y es el de tu marido? Pero ni, solo asistió, no la pulula Y dejó la cabina, mire Y no le gusta ¿En la cabina venía? Sí Ah Sí, sí Pero si salió después Afuera me vino Cuando hicieron llegar Le traje salió No, porque en la rama La venía a dejar Nada más Ve que venían con miedo Cuando venían manejando Armando Venía un montón de gente Cuando venían la garza manejándolo Unos dos pelones Vi nomás ahí Es que yo ya quedo No, porque me grabaste Mira esta bicha Andaba a playera Como que para allá va El hospital Se va a bañar ¿A dónde? Aquí A barba Por primera vez va a bañar Pues sí, pues sí Dice Yo soy argentino Le dicen la enga ¿Quién está cerrita? No está caliente ¿Siente caliente usted? ¿Usted se siente caliente? No Bye No No he entendido La inocente Jessica No había entendido Qué barbaridad Pero si quiere Hacamos una ramada Mucha Cualquier Ahí no está Sugar Por ahí Más o menos En cualquier lado Ahorita No La playa vino Re quemada Nomás que este bicho Hala que pasa A ver Fue una Re quemada Ajá En caballo ¿Cómo le dices? Tony Cúñiz Ah Cúñiz Yo que Tony ¿Cuál es la otra usted? La Loli Ah La Loli Y se puso algo en algo La Loli ahí Por fin O lo era paja No A ver Y su hermano ¿Qué dijo? Que sí o que no Sí También Le entraba ¿Y le entró o no le entró? A ver ¿No le entró? A la Loli Le despreció el agua Julito A mí Deme Yo no le voy a despreciar agua Qué mala onda Una menina Ahora Mónica A la mañana A la mañana ¿A vos? A vos pues Diablo ¿De qué buena no? Toma que no fuera hombre Mire diablo Dice Hija Yo respeto Mira Corazón que tiene agua El chacalín Está agua Mira El muchacho Le dijo Que como no No debe tener licencia Para manejar Pero le dijo Andá una vuelta Y llevas a ella A la muchacha Rosal Ay Hija Yo soy mi rollo No la mexica Yo soy mi rollo Yo soy como llevo mi chavo Está muy chavo ¿Qué cosa usted? Yo llevo mi chavo Aquí Dejen verga pues ¿Qué dijo? Dice 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 Armando 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 te habla Sí pues ¿Es algo normal? No ¿Crees? No Dígalo pues Dice No Porque Es que cama Tienes algo que decirle De Julito Dijo Bueno Y Bueno Si vos tenés el error ¿Ok? Yo porque no había escuchado Yo no escuché Y realmente estaba distraído Pero no avanza Lo que es nada El carro ese El carro ese No le jala El carro No malo El carro El pululo Espéramelo yo Yo si lo voy a hacer Yo si lo voy a hacer ¿Quién? Armando Ya está A mí que me lo deje Yo si lo voy a sacar Me lo cita No porque no da No daba Es que muy chiquito soy Sí da Sí da Sí da Entonces Sí porque hasta son sonate Y todo Son diésel Y son Es que si la De la aceleradora Y nada Y nada Y mira las millas camarada Sí El acelerador Y el Ahí se siente No puede cambiar No No tiene No tiene No puede cambiar No se puede caminar Para ajustar Ajá No se puede O sea que donde está Está ahí Si es chiquito Si es grande Lo que sea Ya la regaste A mí me cae chiquito Ya está Me la llevo después yo No sé Es que bien Vamos a hacer negocio Con Pululo Creo yo otra vez O sea que yo no hay ¿Cuándo? Sí Mmm Es que la norma más chiquita Que usted La chiquita ¿Usted es como Armando? Bien Mira Comprado la Yamaha Aquella Sí Ah la La Codimoto Y que aquella era chiquita Y que aquella era chiquita Con Pululo Aunque no me lo quieran Pensar Que ahorita 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 Yo le puedo decir Sí va Lléveselo usted Pero si hago negocio Con Pululo Ahorita ¿Cómo le voy a decir Sí y lléveselo? No porque no va a hacer Ya haganlo en el canal Ni tarjeta Vendas a salir A vender No a regresar Allá en el canal No lo voy a cobrar No lo vas a perder Bueno ahí viene Voy a tratar de negociarlo A ver como me va Así que charro churo El rato El rato ¿Qué quiere el rato? ¿Quién quiere el rato? Mirame Ya no Y él le va a comprar Nace poco Le vas a volver Hasta comprame el coco Ey mirame Va que cierto ¿De qué? No te dije que sí Ya ves que no va a hacer negocio La dinero Yo también No le dije eso No es que está bonito El carrito Lo que pasa es que Lo bueno es que no lo han visto No es que se siente raro Porque uno está acostumbrado a raro No para guerriarlo Y para meterle material Y cosas está bueno Está bajada Y Armando con esa chatarra Y ya está bajando el chico Yo también me dijo Yo juro que ese llega El chico lo voy a prestar Cuando lo quiera abusar Y ahora no lo lleve No lo negocies Porque cuando lo mueran Y ya lo chico Pues sí Esa buena Es que la idea sería de negociar con pulmula Pero conseguir uno mejorcito O sea un Que tipo Tipo 2000 ¿Cómo es ese rojo? ¿Cómo está ahí? Ajá así como es el rojo Más o menos Venían adelante Le muertaron a Don Chalbita En la moto ¿Va? 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 Sí ¿Va? ¿La moto le iba a dar a él Pero por culpa de él? Ajá Sí Cerquita ¿Quién decía a la Nayeli Que tenía la culpa? El de carro blanco Por eso el camión Ajá Y la Nayeli Y la Nayeli Dijo cuando vio De la moto Dijo Qué pensativo ese Magia Dijo Así dijo A usted Esa de la moto Dijo Esa de la moto Dijo Y el del carro Que se cruzó Y cabal Y él iba tranquilo En su villa Y en la que se le mete Un solo ¿Ah? Yo dije Yo lo que no Ella dijo Que iba a manejar No iba a pasar el examen Jajajajaja Y como dijo Nano Te reto ¿Y qué le dijo Nano? Otra serie de video Y la Nayeli Está yendo O está practicando Por lo menos ¿No? Ahorita hay que llevar El carro rojo Dice Para llegar Sí Está bueno Que le dejo Mirá Que vaya a la hierba Y la Ajá Diga Sola La verdad La verdad El carro No nos recomienda Es uno de estos ¿Este es un aprendiz? No No ¿Ya lo manejó usted? No No Pero Yo que no No le manejó Ni siquiera Me he montado Ni una vez Camarada Va a montarse Va a montarse Se le va a pagar Se le paga Se le paga Y a mi hija Le pago A mi hija También le pago ¿Usted le manejó Julio? ¿Usted le manejó ¿Usted le manejó? ¿Es diferente lo mismo? No 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 Dicen que hay que darle Como tres vueltas De manudas Para que Para que 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 Si Tiene juego El volante Tiene juego Ya no hay. Por lo menos a la frenada pues... Dicen que no le voy a poner. Es ridícula pero es de su hija. Es que es mentira. Es que si la agarra, pero tiene que meterlo hasta el punto. Biciclo. Queremos que le dé un riata. No, ya le dije que al rato le van a ver los frenos botados. ¡Oh! Ya anda pelada, ya la voy a preguntar por qué. ¿Dónde están? Estas son las consecuencias. ¿Tienes la fe? Estas son las consecuencias. ¡Pues la nana y la mordiste! ¡Hasta la misma hija! ¡Ah, la misma hija! Es que es un perro andar con los frenos para usted. Mira, ahí está como anda también. Se leen los labios. ¡Mire! ¡Ah, si anda ahí también! ¿Es el fuego de los frenos? ¡Mire! ¡Huela! ¿Está bien? Quiero ver. ¡La chapa! ¡Mejor me quedo con mi tieta! ¿Qué, perdón? ¿A dónde? ¡Va a probarlo pues! ¡Pero primero, primero, primero! ¡Nano, va a apretar al amigo ahí! ¡Nano, no, no! ¡Nano, no! ¡Va a apretar! ¡Y no aquel muchacho! ¡No aquel muchacho!